Hola, hola, bueno, es hora de hacer un video random, prácticamente voy a decir con mi voz, bueno, no con esta voz fea, bueno, mis otras voces tampoco son lindas, pero bueno, en fin, voy a decir con mi voz frases de troleo, porque pues, que han dicho que diga. Bueno, normalmente tenía ideado decir frases así, con mi voz de, entre comillas, locutora, pero pues, dijeron, muchos pusieron voz Loli, los odio, o sea, saben que no tengo voz de Loli, y quieren que haga voz de Loli, o sea, ¿por qué? ¿por qué me ponen esta tortura? O sea, es que realmente no, o sea, pues sí, yo tengo un amplio rango de amigos y puedo hacer muchos agudos o graves y eso, pero no tengo voz de Loli, no tengo voz Moe, no tengo voz de niña tierna, por más que intente, no sé, no sé. Sí, y es actuar y puedo actuar como loca, como mala, talca, pero no sé, esos papeles de dulce y eso, no sé, no soy dulce, entonces no me salen, y sí, tampoco soy loca, ni eso, ni mala, pero pues, esos sí me salen y me gusta interpretarlos, en cambio los dulces son como de, en serio, trato y no sueno dulce, en serio, y me ponen voz Loli, me pusieron también a hacer el ni con ni con ni, el ni con ni con ni es para personas con voz Moe, cute, pero bueno, los odio, muérense, no me tiendas, entonces, la dinámica será así, primero leo la frase con esa voz fea, con mi voz normal, y después ya le hago la voz, algunas recomendadas, y no la voz de locutora, entonces, pues quédense, son frases random, no pensaba, no, la verdad no me imaginaba que me fueran a decir cosas como normales, y también había dicho que no quería cosas pornosas, entonces, pues tampoco van a escuchar nada pornoso, he tocado esa aclaración, porque si no después me iban a poner a cero, cosas así, vamos a ver cómo va en este video, y pues si tiene buena acogida, entonces, pueden dejar sus comentarios abajo de qué frases quieren que yo diga, nada pornosas, ni nada así como diciendo, di que te amas, o algo así, porque no, o sea, no me siento cómoda diciendo, te amo, te quiero, si no lo siento, entonces, por favor, esas cosas no, de resto puede ser cosas random que no sean pasadas, porque no las voy a decir, y bueno, dependiendo cómo vaya este video, entonces, pues, las diré en otro, lo que ustedes me pongan, entonces, no les prometo que vaya a salir el otro video, pero ya dependiendo cómo es, y esto, entonces, pues ahí sí, igual pónganlas, porque de pronto salga, pero si las ponen y no llega a salir el video, no se enojen, vamos a ver cómo va este video, y ya voy más de tres minutos hablando, así que vamos a la acción. Bueno, acá viene la primera frase, entonces, dice, o sea, me pusieron que dijera, plátano chiapas a solo 5.90 el kilo. Ok, y bueno, vamos a ver entonces. Plátano chiapas a solo 5.90 el kilo. Repito, plátano chiapas a solo 5.90 el kilo. Ok, y vamos con la siguiente, que dice, Me pareció haber visto a un lindo gatito. Me pareció ver a un lindo gatito. O, me pareció ver a un lindo gatito. No me acuerdo cómo era, lo siento. Bueno, algo así. O sea, no sabía cómo decirlo. Bueno, sigamos, dice, Harigato Oni-chan. Lo quiero con voz de Loli, ay, te odio. Pero bueno, está bien. Tratemos de ser Loli. No me gusta ser Loli, porque no siento que tenga voz Loli. Y no soy Loli. Y no soy tierna. Pero bueno. En verdad, desactuado. Pero no me sale, en serio. Lo trato de hacer. O cuando trato, tengo que ser una voz demasiado alegre. Mi voz es algo, ¿cómo así? Lo seca, algo... No sé, o sea, que suena muy... No muy alegre. Entonces, como que quieren que suene alegre. Y yo soy como de, no puedo, en serio. Estoy tratando de hacerlo posible. Soy pésima, entonces, actuando. No sé, pero no puedo. Pero bueno, ok, ya. No alojemos más el video. Con mis traumas. A ver. Ven, o sea... Realmente no solo Loli, Mou, no... Mou. No solo Mou. Ni Moe. Los odio. Bueno, el siguiente mensaje es... El Nico Nico Ni. Ay, no. Bueno, y aparte... O sea, que dijera Nico Nico Ni. Uno. Y otro que dijera el Nico Nico Ni completo. Entonces, es como de, no... O bueno, dijo Nico Nico Ni en el comentario. Entonces, no sé si realmente se refería a que solo dijera Nico Nico Ni. O que dijera Nico Nico Ni completo. Pero bueno, pues... Ay, no quiero decir el Nico Nico Ni. Pero bueno. Concentrémonos. Nico Nico Ni. Tu corazón le tira por Nico Nico Ni. Regala sonrisas. Soy Yasawa Nico Nico. Nico, Nico me dicen y los amo. Nico. Ay, o sea... Ustedes hicieron que... Les matara su ilusión por Nico Nico Ni. Bueno, ustedes no. Ellos. A ellos las pedradas. A ellos. Que mueran. No, les dije que no sale. Sale muy ficti. Yo sé que no tengo voz de Loli. Ni nada de eso. Y si tengo voz de niña, entre comillas. Que no suena ficti. Que sí suena ficti. Suena niña. Mi madre consentida. Y así, bueno. Bueno, sigamos. Espeñen que mi garganta se reponga de ese agudo feo que me sale. Bueno. Dice. En el tono más dulce que tengas. No. ¿Por qué? ¿Por qué me trolean? Bueno. Bienvenidos a Lore. ¿Qué? Lore Caloco Play. Y si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y no sé siquiera que diga jiji. Supongo que no. O no sé. Bueno. A ver. Bienvenidos a Lore Caloco Play. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Bienvenidos a Lore Caloco Play. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Ah, perdón. Dije Loreca. Algo así. Es lo que era. Voy a ver. Otra vez. Bienvenidos a lo que era Loco Play. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. No sé. No sé. Ya me lo dije así. Bienvenidos a Loreca. Loco Play. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Ay, olvídenlo. No me sale voz tierna, dulce. Ya les dije. Los odio. Bueno. Dice... Dice... O sea, solo lo oiré porque es Nico. Y porque trabajo para él en una animación y todo. Pero no me digan que les diga en las frases. Cásate conmigo, hazme un hijo. Pero bueno. Lo haré. Haré esa excepción. A ver. Dice... Oye Nico Senpai, hazme un hijo. Pero es una excepción. O sea... Además es cómico. Pero lo oiré. Oye Nico Senpai... Hazme un hijo. Bueno, y ahora sí la última. Se me hace muy cómica. La de secadora, plancha, daña mucho el cabello. ¿Verdad? Yo necesito mucho más. Ok, ok. Esa me encanta. Aparte hice un top comment. De algo así. De un comentario de Selena. Que me hacía falta en... En un video donde los famosos hablan en español. Y mencioné a Sel... A Selena. Y la mencioné. Y... O sea, como mencioné eso. Y entonces fue un top comment. Entonces es como gracioso. Que me lo hayan pedido. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Secadora, plancha, daña mucho el cabello. ¿Verdad? Yo necesito mucho más. Suena como... Suena como China o algo así. Bueno, y esa fue la dinámica. Entonces... Ya saben. Si lo ven en este video y todo. Pues... Estaré publicando. Así que de igual forma nada pierden. Dejen comentarios así. Locos, no sé. Random. O lo que quieran. Así que diga con mi voz. Si quieren que diga con alguna voz en específico. También lo pueden hacer. ¿No? ¿Por qué no? Pueden decir. Hazlo con la voz de burbuja. Hazlo con la voz que... No sé. De Naruto. Bueno. Me refiero a las voces que yo hago. Ok. Bueno. Si se parece un poco a la voz que hago de burbuja. En Naruto. Pero bueno. En Kiss. Y los que no. Pues de pronto lo diga con mi voz de locutora. No sé. Bueno. Pueden también sugerir voces. Así. Estilo. Y cosas así. O que diga algo como de Pikachu. Mi Pikachu con gripa. No sé. Es como para darles ideas. Y ya pues viendo que acogida tenga este video random. Entonces pues ya haré otra parte con sus nuevas frases. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Nada pierden de todas formas con dejar sus comentarios. Quizás me anime y saque la segunda parte así con frases locas y todo. Espero les haya gustado. Hace mucho no estoy subiendo como tan seguido. Voy a tratar de seguir subiendo cosas seguidas. Porque la verdad sí tengo varias cosas grabadas. Pero me falta pulir uno que otro detalle. Y no he tenido así mucho tiempo. No he podido grabar. Hasta ahorita que saque un medio tiempo. Pero realmente no he podido grabar nada ni eso. Y bueno. Espero que les guste. Y si les gusta compartanlo. No sé. Y manita arriba. Y bueno. Todo eso que piden al final del video. Nos estamos hablando y todo. Y bueno. Lo más importante es que se hayan divertido. Nos vemos. Bye bye.